Hola, muy buenas a todos, soy Katikorn y estamos en un video para el canal, aquí estamos en mi cuenta de Roblox Y como ven, hoy voy a hacer un video de gastando mis primer Roblox en toda mi vida Porque es cierto, son los primeros Roblox que gasto en toda mi vida Porque me los gané en un sorteo, miren, tengo 10 Roblox, soy más pobre que cualquier cosa en este mundo 40 Roblox cuestan 9 pesos Porque nadie me había dicho ¿Por qué nadie me había dicho? Que sea, bueno, cuando sea Navidad voy a pedir una tarjeta de Play Store Voy a pedir un Roblox, por favor, porque soy más pobre que cualquier persona Y bueno, vamos a buscar la ropa que ya tengo, ya la tengo, hoy les voy a mostrar unas fotos Y bueno, después de las fotos, vamos a buscarlo En ropa, camisas, no sé qué es camisa, camiseta, ahí está, camisas En orden, menor, ok, ok Las gratis no, ya tengo casi todas las gratis, bueno, tengo todas las gratis hechas A ver cómo era Sudadera Rosa Rosata Que se entienda mejor Bueno, aquí tenemos un gran gato, mejor voy a cortar el video hasta que yo la encuentre Dos mil años más tarde Como lo ven, ya después de muchos años de buscar y buscar, ya lo tengo Aquí está Y lo vamos a comprar Y ya lo compramos Se siente feo gastar cinco Roblox Y ahora Ahora falta los tedis Este lo voy a poner en cámara de rápida Ya por fin encontré los otros zapatos Les voy a poner a ver cómo me queda Ah, ah, ¿por qué intenta esto? Ah, me quedé bien, me quedé bien bonito Ya, me voy a gastar todos mis Roblox Ya me quedé pobre A ver, vamos a ver De hecho, me quedó muy bien Valió la pena gastar todos esos Roblox Que me costó el amor de trabajo conseguirlos ¿Sabes qué es esto? Yo tengo muchas cosas por los nuevos eventos que han habido ahorita Amiguita, voy a quitar esto Vamos a poner, a ver, algún cabello Que me quede bien Pues ya me pongo así, ya que es rosa Bueno, ya sé que es morado Y que es de pelotocino También Se hace pelotocino pero en versión rosa Pero digamos que Ya sé, me voy a poner Me voy a poner este sombrero Ay, no me cae bien feo Sonos audífonos Eh Vamos a hacer un evento Me encantan mucho las salas No me las cambiaría Me gustan mucho El unicornio pues no me queda muy bien Y pues ya si quedaría mi avatar ahora mismo Bueno esto ha sido todo por hoy Espero que le hayan dejado su gran like Que se hayan suscrito Y bueno hasta el próximo video